Bueno, Fede, ¿qué más tenemos? Tenemos un informe hoy, así que si les parece tenemos las imágenes para ir a ver porque se presentaron los productos Polo Argentino, que son los caballos que en el futuro van a estar jugando en Palermo. Hoy todavía no tienen 5 años, pero ya miren las aptitudes, si bien todavía no saben jugar al Polo, ¿cuántos años suelen tener los caballos cuando empiezan a competir en la elite? A los 7 años, a los 7 ya pueden empezar a jugar los torneos importantes. ¿Los caballos de Polo viven 20, 22 años como muchos de los caballos o menos? No, no, viven eso y de hecho hay caballos, por ejemplo, Colibrí de Cambiazo, hasta los 18 jugó el Abierto de Palermo. Así que si les parece, nos metemos en el informe en La Rural, se presentaron los productos Polo Argentino. Aquí están y se hicieron las selecciones porque Fino Janús fue el gran campeón macho y Escriba Limpita fue la gran campeona hembra. Pero ahora tenemos entrevistas con la gente de la Asociación Argentina de Criadores de Caballos de Polo. Muy buena convocatoria de gente, muy buena convocatoria de caballos. Entraron 103 ejemplares, así que muy contentos. La evolución de los últimos 30 años ha sido espectacular. En gran medida por el involucramiento de los grandes o de los jugadores importantes que se han convertido en creadores importantes. Y de la gente del interior, el amante del caballo que hace que el creador chico, hace que el creador grande también se involucre. Y el crecimiento ha sido espectacular. Tener hoy la información de qué es cada cosa y cuando empecéis a ver acá en La Rural de Palermo ya tres o cuatro o cinco generaciones para atrás de caballos jugadores de alto hándicapes es espectacular. Y estamos viendo la etapa final ahora los grandes campeones. Esperemos que la gente quede contente con las juras. Y creemos que ha venido muy buena calidad de caballos. Y cada vez mejoró. Justo estábamos comentando que mejoraron mucho también la calidad de los presentadores, de la gente que doma y que presenta los caballos. Ha mejorado muchísimo y se ve mucha mayor calidad que otros años, me parece. Cuando hicimos la admisión, que por suerte la pudo ver bastante bien la admisión, que es donde uno se da cuenta qué tipo de caballos están ingresando con respecto al año anterior. Y me parece que fue superior al año anterior. Sí, fue mejorado mejor y bueno, es todo un logro que ya venía a Palermo. Y este año tuvimos de 103 caballos, dos rechazados, que es muy poco. O sea que eso indica que ha mejorado el nivel también. Muy bien, allí pasaban los productos Polo Argentino. Que lo bueno es esto, de hace 30 años, cuando se creó la Asociación Argentina de Creadores de Caballos de Polo, en el mundo no había caballos Polo Argentino. Hoy, tanto en el US Open como en Inglaterra, en los torneos más importantes, siempre el mejor caballo de la final, siempre es Polo Argentino, que es lo que hay que destacar. Muy bien. Muy bien.